Trabajaba en la calle, me gustó mucho trabajar en la calle a mí. Todos los días me gustaba traer una moneda en la bolsa. Limpiaba los parabrisas o de repente vendía fruta, vendía periódico. Hasta los 23 años vivimos en un tejabancito, en una casa de madera chiquita, que era un cuarto para todo. Pero todo mi dinero llegaba y así como lo ganaba, eso lo daba a mi mamá. Realmente no llevaba nada. Con tal de no quitarle a mi familia, yo me pasaba hambre, pasaba muchas hambre. Yo tuve novia, bueno, llegué a tener así, amigoyas, tenía, y que no querían andar conmigo porque yo era payaso, les daba vergüenza. Llego yo a Oklahoma y estoy yo maquillándome y luego me habla mi hermano, eh, están dejando ir la gente, o sea, ya no cabe nada en el lugar. No, yo empecé a llorar, estaba maquillándome y estaba llorando. Y por ejemplo, que ellos, que les de tú que te dedicas a ver del perico, ¿les has dicho así? Bromeándome, me sacó como que la pistola, así como que riéndose. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión en un minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Invitado esta noche es un creyente, no solo de Dios, sino también del poder del humor. Tongorito fue el nombre con el que lo ayudó a arrancar sus primeras sonrisas, sonrisas inocentes que con el tiempo se convirtieron en risas pícaras y bastantes subidas de tono. Él mismo se hace llamar el payaso más irreverente de México y lo es. Y fue esa irreverencia lo que lo hizo viral al despertar el sentimiento más tóxico de un marido. Y sus famosos helicópteros han incomodado a más de un hombre celoso y qué decir de su esposa. Pero su sello y TikTok lo ha agradecido catapultándolo a la fama. Brincos dieras en el día y ganas tienes en la noche. Demasiado largo. Mejor le digo, como le decimos todos, brincos dieras. De que esta entrevista también se haga viral como todo lo que él hace. Bienvenido al minuto que cambió mi destino. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias. Muy contento, muy feliz. Feliz, me siento raro estar así. Una entrevista seria, bonita. Me da mucho gusto porque tengo mucho que agradecerte. Son muchas horas de risas. Además, te tengo que decir, soy tu fan. Gracias. Y llevo el brincos dieras por todos lados. Y en mi casa convencí a dos que no creían en ti. Mi esposa y mi esposa. A mi esposa y a mi hija. Ya son fans tuyas también. Muchas gracias. Arrancamos por el principio. Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León. Ahí naces. ¿Cómo te llamas? Roberto Carlos Oliva. Roberto Carlos Oliva. ¿De quién eres hijo? De mi mamá y de mi papá. Soy hijo de mi madre. Se llama Rosamaría Barajas. Y mi padre, el señor Felipe Oliva. Todavía viven los dos. Bendito Dios. Y estoy muy contento. ¿En qué municipio de Monterrey? En Guadalupe, Nuevo León, para ser exactos. ¿Cómo es Guadalupe? Guadalupe es muy mala, es muy huev... Ah, el municipio. Pensé que como hacía mi hermana Guadalupe, le dije, no, es muy floja, no hace nada. Muy bonito, es un municipio de Guadalupe, pertenece a Nuevo León. Es un pueblo chico, muy tranquilo. De hecho, yo toda mi vida he vivido ahí y me gusta mucho. No sé, amo mi municipio, decía Guadalupe, Nuevo León. ¿Es cerca del aeropuerto? Te puedo decir que es un poquito más cerca, está más cerca que Monterrey, sí. Ok. Tengo un aeropuerto a 30 minutos, 20 minutos, del municipio de Guadalupe. Ok, ¿tu papá qué se dedicaba? Mi papá era policía, policía del mismo municipio de Guadalupe. ¿De tránsito, de...? No, policía municipal. Municipal, ¿y tu mamá? Mi mamá, no, pues toda la vida echando a mi mamá. No, mi mamá, pues, ama de casa toda la vida. ¿Cuántos hijos fueron? Bueno, somos cinco. ¿Cuál guapa, papacito, con cinco hijos? ¿Sabes lo que es cinco hijos? Sí, cinco, sí. No, sí, es una friega. De arriba hacia abajo, ¿cómo están los hermanos? Mi hermana, Guadalupe, nos sigo yo, Roberto, sigue Raúl, Perla y Jamie. ¿Y ellos a qué se dedican? A nada. No, mi hermano, el único que... Mi hermano es mi DJ, es el otro complemento de mi show, es el que hace, se puede decir que el 50% también de mi espectáculo, él es el que me pone en los efectos. Te quiero decir que es una parte importantísima cuando meten todos los efectos que la gente con ella nos reímos, es una parte muy importante de tu show. Es una pieza muy importante en el espectáculo mío y siempre lo ha hecho y la gente también se lo reconoce, somos el 50 y 50. Él también pone mucho de su parte al momento de que pone un efecto, alguna melodía o algún pedacito de canción o alguna madriada, como decimos allá en el norte, para hacer real la gente. Oye, a ver, brincocieras, pero vamos por partes. ¿Tú hasta qué año fuiste a la escuela? ¿Qué estudiaste? Fui malísimo para la escuela, malísimo, malísimo. Yo te puedo decir hasta la secundaria y no fui ni a la graduación, nomás me dijeron ya se acabaron las clases, hay que venir a ensayar para la graduación, pero no, ya no alcancé a ir. Ya ni llegaste. No, ya no llegué. Y pues no había varo, la verdad no había varo para, otra vez para, si nunca me compraron el uniforme para tres años, no me lo iban a comprar para un día nomás. Entonces, la verdad no, yo ya, yo trabajaba, trabajaba en la calle, me gustó mucho trabajar en la calle a mí, todos los días me gustaba traer una moneda en la bolsa, traer algo, limpiaba vidrios, vendía fruta, vendía todo, siempre andaba... ¿Limpiabas vidrios de carros? Sí, en un crucero. ¿Con tu chorrito de jabón de esos? Sí, sí, yo era, limpiaba los parabrisas y este, o de repente vendía fruta, vendía periódico, a todo. ¿Qué periódicos vendías? El Norte y el Sol. ¿El Norte y el Sol? Vendía allá de Nuevo León. Ajá, ¿y cuál es el que más se vendía? El Norte, en la mañana, ese era mañanero, a las seis de la mañana ya estábamos listos ahí en el, en el crucero vendiendo periódicos. ¿Y qué frutas vendías? Melón, por lo regular era más melón, melón. ¿Y también cantaste en camiones? Sí, también, pero fue poquito, eso fue poquito, porque me da vergüenza. ¿Cantabas solo o acompañado de guitarra? Eran dos botesitos, no eran dos botes, y yo empezaba a cantar una canción, una canción vallenata colombiana. ¿Como cuál? La Negra Nelly se llamaba la canción. ¿Y esa cómo va? Este, hay una buena parranda, en casa de doña Judith. Me acuerdo mucho de esa canción. Y con dos botecitos nomás, ahí le pegaba. No le sabía, pero pues ahí le decía. Oye, ¿y eres de una familia muy católica, es correcto? Sí, mi mamá, mamá, es así, trabaja todos los santos, mi mamá. Yo digo que estamos bien bendecidos, porque mi madre siempre pide por nosotros, siempre estamos en sus oraciones de ella, siempre, siempre, siempre. Yo digo que por eso también tenemos un angelote, porque mi madre sí, reza todos los días desde que se levanta, y somos muy guadalupanos también. Chócalas. Sí. Oye, ¿y cómo llega, cómo llega el payaso a la vida de Roberto Carlos? Fíjate, pues esto llegó, este, pues llegó un 30 de abril del... Día del niño. Día del niño, se puede decir. Ahí en la iglesia donde yo, donde yo acudía, ah, con el grupo de jóvenes. Era como que en la colonia, como no me juntaba, no me juntaba así con la raza de las esquinas, con los cholillos de las esquinas, que nomás andaba haciendo maldad. No me gustaba, me gustaba más. Yo era más tranquilo. Y mi vida cambió mucho ya de viejo, yo digo y me descompuse ya de viejo, porque... Me malogré. Sí, sí, la verdad, sí, era muy tranquilo, era muy cohibido, era muy ranchero para todo, me daba vergüenza todo. Y en la iglesia, ahí se juntaban muchas muchachas y muchos chavos, y me gustaba el ambiente ese porque era muy sano. Y dije, pues a lo mejor ahí sale una novia también, dije, pues también. Ahí está el niño, ahí se juntan todos los días. Y era como que la juntación, todos los días era en la iglesia. Había platicando más entre semana, lunes o miércoles, o un viernes. Pero nos juntamos todos los días a jugar o a hacer algo, no sé. A pasar el tiempo. La verdad, sí, o a buscar un baile, me gustaba mucho buscar bailes en las colonias. Se escuchaba música o algo y ahí íbamos todos los de la iglesia y hablábamos con la señora del evento, porque el evento era en la calle, realmente. El sonido estaba en la calle y el baile era en la calle y llegaba y pedían los permisos. ¿Nos da permiso de bailar? Claro que sí. Y alivianábamos la fiesta, o sea, le poníamos ambiente todos los... ¿Y no cobraban ni nada? No, no, pues era una fiesta normal, un cumpleaños y había música. Nos da chance a bailar, sí, adelante. Y bien tranquilo, todo en santo paz. Ok. ¿Y cómo llega el payaso a tu vida? Llego yo un 30 de abril a la iglesia, había el evento de los niños, del catecismo. Realmente todos los niños del catecismo les iban a hacer un evento. Había una peluca, había un traje, había maquillaje, pero no había nadie quien se lo... Pues realmente nadie se quería pintar el payaso, les daba mucha... Me da pena, según... Había unos amigos que dijo, no, pues yo, yo, yo ese día yo me maquillo y hago unas dinámicas con los niños. Y al momento de ver todo el gentillal de niños adentro de la capilla, porque realmente el evento fue adentro, no teníamos sillas ni presupuesto para estar afuera en otro espacio de la iglesia, en las únicas banquitas de la iglesia, en la capilla, se llaman los señores de los pobres, se llaman Guadalupe. Y pues el evento fue adentro de la iglesia y llego yo, ¿qué les falta? No, pues nada más un payaso. Dijo, pues faltan las pinturas, está un traje. Dije, no, mire, yo mero. Y al momento de que me pusieron la peluca y el traje y me empezaron a maquillar, como que me sentí como con más confianza. Fue uno de los minutos que cambiaron tu destino. La verdad, sí, yo digo que esos fueron los minutos. Y la patadita de la buena suerte, pues yo digo que me la dio Diosito, porque el primer evento que me presentaron como el payaso Tongorito, que un amigo de ahí dijo, Tongorito, sí, bueno, anúcheme así. Bueno, usted es el payaso Tongorito. Y mi primer evento y las primeras dinámicas que hice fue adentro de la capilla de una iglesia católica. ¿Con los niños? Con los niños. ¿No había albures? No, no conocía nada. ¿No había groserías? No, no había. Una porque no las conocía y albures tampoco. Estaba muy pegado yo. Yo quería ser padre. ¿Ibas a ser sacerdote? Yo quería. Ok. ¿Qué faltó para que puedas al seminario? Él es Brincos Dieras, es el minuto que cambió mi destino. No sabe lo que nos espera. Vení. Querido Brincos Dieras, ¿y por qué no fuiste sacerdote? ¿Por qué no fuiste al seminario? Yo digo que el presupuesto. No había lana también para invertirle a una carrera de sacerdote. En la iglesia, en la capilla donde yo estuve, me empezó a gustar mucho porque yo quería ser, porque llegó un seminarista a hacer sus prácticas ahí y una monja. Y anduve con ellos, anduve con ellos apoyándolos en sus prácticas. Y me gustaba mucho lo que hacían y dije, yo quiero ser como él. Y le empezaba a preguntar cómo se le hace. Dijo, no, pues mira, primero vamos al seminario, entras, el estudio, la carrera y todo. Son 10 años lo que tienes que encerrarte. Te tienes que casar con la iglesia, te tienes que casar con Dios y todo. Y dije, no, pues sí. Nomás que yo decía, yo era muy trabajador, yo aportaba lana a la casa. Dije yo, pero si me lanzo y me voy y me encierro 10 años, ¿qué va a pasar en la familia? ¿Quién va a mantener la casa? Sí, realmente, mi papá sí la mantenía, pero la verdad, pues no ajustaba. No ajustaba, la verdad. No ajustaba toda mi vida hasta los 23 años. Vivimos en un tejabancito, en una casa de madera chiquita, que era un cuarto para todos. Realmente en un cuarto toda mi vida vivimos. Un cuarto y dormían siete personas. Siete. ¿En cuántas camas? Eran, eran, yo dormía en una camita chiquita y mis hermanos, mis hermanas en una cama y este, y una ya se había casado. Y de verdad, adiós se fue y ya nos quedó otro espacio un poquito. Ya nos sobraba una tortilla cada quien. Claro. Y un baño para toda la familia. Y un baño para todo. ¿Y había agua siempre? Sí, sí, sí. Oye, son cosas muy duras. Sí, la verdad, sí. Pero yo me gustaba, yo prefería, yo no me quedaba con nada mal. Al momento cuando yo trabajaba, que me iba a limpiar vidrios, desde bien temprano me salía a las seis de la mañana, siete, y luego me venía a la corre y corre para irme a la secundaria. Nunca hacía tareas, la verdad, fui muy malo para la escuela, fui burrísimo. Tuve puros cincos. Y si acaso en mis calificaciones vas a ver nomás un ocho que era en educación física, nada más. Ok. Nada más era eso, nada más eran cinco, seis, seis. ¿Y le pedabas algún deporte? ¿Te gustaba algún deporte? Le gustaba el, no, el básquetbol, de repente ahí le hacíamos un poquito. Pero sí me gustaba mucho correr y hacer competencias, todo eso. Pero fui muy malo, pero todo mi dinero llegaba y así como lo ganaba, eso lo daba mi mamá. Y yo me iba sin nada a la escuela, yo no me llevaba nada. O sea, yo no, realmente no llevaba nada. Con tal de no quitarle a mi familia, yo me pasaba hambre, pasaba muchas hambre. Oye, y esa costumbre, ¿qué es buena costumbre? El ayudar a mamá siempre es muy buena costumbre. ¿La sigues teniendo? Sí, claro, todavía, sí. Y no nada más con mi mamá, con toda mi familia. Realmente apoyo a mucha familia de mi trabajo. Hay gente que no lo sabe, pero de aquí comen, perdí unas diez familias comen de aquí. Diez familias, porque involucré mucho a la familia. Unas cuñadas me ayudan en mi casa y unas me lavan, otras, unas en la oficina, unas me ayudan con todo. Los esposos también los tengo conmigo, me ayudan ahí a hacer cosas, vueltas y todo. O sea, es que yo creo que la gente en la que uno confía y con lo que se siente a gusto es con quien más puedes trabajar, ¿no? Sí, 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 ayudo mucho como que era la familia. De repente compro una propiedad y luego me dice la raza, ¿para qué compras propiedades y las prestas? Le dije, pues es que tengo que hacerlo. Compro una propiedad chiquita, de ahí, baratita, y se la presto a una cuñada que le está yendo mal y que está batallando. Y luego, la hace poquito compré otra, una sobrina también que está batallando, que se divorció y pues ándale, pues ve, apóyala ahí por los niños, para estar cerquitas de la escuela y pues ahí les presto todo. Claro, oye, pero vayamos, regresémonos a aquella primera etapa de Tongorito. Ah, Tongorito así me pusieron. De Tongorito. El pintarse la cara por ese alter ego que es el ser payaso, que además cambias tú cuando te maquillas, entiendo, es todo un arte. ¿Dónde lo aprendiste o cómo lo aprendiste? Nadie, nadie me enseñó realmente, yo me enseñé solo, porque nunca, tampoco no tenía ni las tablas de cómo se hacía un evento. Yo en mis eventos, realmente Osito me ayudó porque yo iba a un show infantil y yo llevaba en una maleta, no tenía ni equipo de sonido, yo me iba solo a dar cuenta que era un payaso callejero. Me contrataban en una fiesta y yo divertía a los niños, realmente estaba enfocado en ellos, yo me ponía a brincar con ellos, los perseguía. Yo traía una maleta, me acuerdo, traía muchas cosas, ahí traía muñecas viejas que les faltaban ojos bien feos y los correteaba, todos los asustaba. O sea, no tenía yo un, de cómo se hacía un evento infantil. No tenías la, no sabías hacer algo. No sabía ni maquillarme, ni maquillarme sabía. Sufrí mucho cuando las primeras maquilladas, porque me ponía maquillaje de mujer, no era especial, y se me tapaban los poros, la cara me ardía, me quemaba mucho, siempre traía quemada la boca. Oye, pero fuiste un día con un payasito y le dijiste, ¿cómo te maquillas, no? Sí, ¿cómo te maquillas, ayúdame a pintar, qué pinturas usas? Y no, me mandó, me mandó por un tubo y me dijo, no, te cobro 500 pesos, pero los 500 pesos en aquellos años, pues eran como 5 mil pesos ahorita, o sea, no era mucho largo. ¿En Cuernavaca fue eso? No, fue en Monterrey. Ok. Oye, pues qué envidioso, ¿no? Sí, la verdad, sí. No supe ni quién era, la verdad. Era un payaso, era un payaso, es que se juntaban de esos en las, que hacían plazas. Ajá. En los, en el centro de la ciudad de Monterrey. Oye, y, y el día de hoy, ¿te juntas con algún payaso? Ah, pocos. Porque creo que, creo que no hay payasos dentro de, del mundo profesional de la comedia. No, no hay. No hay. Realmente, está Platanito aquí, que también es del mismo estilo, casi el mismo estilo mío, son muy diferentes, vaya, pero un poquito de adultos, pues está Platanito. Bueno, allá estaban los payasónicos y los chicharrines de Monterrey, pero no, ellos se enfocaron más, un poquito más con, con el mercado infantil. Y yo fui como que el que abrí camino, abrí camino para, ahí me decían, ¿has hecho de adultos? Digo, sí, pero, lo cuento yo nada más para que me contrataran. Oye, allá en Monterrey hubo uno de los íconos del mundo de los payasos, que mi querido Ricardo González Cepillín, que, que se nos adelantó, ¿alguna vez? No. ¿Lo conociste? Lo conocí en un evento, nomás de, en, en un evento, en una televisión de allá, en un evento que fue para recaudar fondos, que era algo así, este, se llamaba Monterrey No Tenga Frío, y la gente llevaba cobertadores y andaba, ahí fue donde lo llegué a conocer. Pero tampoco una amistad, ni una cercanía, ni nada. No, no, jamás nada. Ahora, de ese primer evento de niños, cuando traías a las muñecas sin ojos y sin pelos, y asustabas a los chamacos, a que empiezas y te haces un cuate famoso. ¿Qué pasó con esta historia? Regresamos, él es Brincos Díaz. Brincos Díaz, ¿cuándo empezó a cambiar tu suerte en el mundo del payaso? Yo veo que cuando empezó a, este, yo siempre he tenido mucho trabajo, cuando empecé a hacer show de adultos, cuando empecé a ir a despedidas, a baby shower y a cumpleaños, cuando empecé a dejar un poquito. Yo me acuerdo, empecé cobrando 250 pesos, bien, bien. Muy barato, la verdad. Que era un sueldo, era un sueldo mínimo, era un sueldo mínimo. Este, empecé cobrando eso, pero tenía 12 ventas por semana, o uno, dije, con uno que me caiga, con eso, de boca en boca, oiga, un payaso, me preguntaron en la colonia, algún payaso por aquí. Ah, se parece que en aquella colonia vive uno, y así se iban y llegaban a mi casa, así de la nada llegaban, ay, ese payaso, lo queremos contratar. Ah, claro que sí, pásenme en la dirección, y todo, y vamos. Y así, iban a mi casa a buscarme. Oye, Bricos, pero de pasar del mundo infantil, que es un mundo de inocencia, creo yo, a la despedida de soltera, que ya con más jiribilla, con más albursito y demás, algo tuvo que haber pasado, ¿no? Fíjate que sí, pero yo digo que casi es lo mismo. Yo hacía como que lo mismo, pero en el de adultos, pues ya metía más, era más grosero, más maldiciones, y decía cosas así, palabras muy altisonantes. Yo, un concurso, 20 pesos, primer lugar, segundo lugar, primer lugar, tercer lugar, 20, segundo lugar, 20, y al que ganaba, 50 pesos. Y así me empecé, se me hizo la fama esa, el payaso que regalé dinero, ah, sí, sí, el payaso que regalé, y la gente decía, no hombre, vino un payaso, bien pasado, pero cómo, si el show fue infantil. Sí, 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 es infantil, pero está bien pasado ese payaso, y la gente se quedaba con ese, con, con, se quedaba con ganas de conocerme, y me empezaban a contratar, porque yo divertía más a los papás. Claro. Y a mí me valía gorro que los niños, porque yo como que él los hacía, los hacía como quería, y los, los divertía, pero yo divertía más a los papás, porque yo cuando hacía un concurso, este, yo era bien canijo, este, antes no se miraba tan malo, hoy sí te lo critican. Yo veía, este, niños, así, güeritos, a ver, los güeritos, pásenle para acá, por favor, eh, color cartón mojado, para acá, por favor, los morenitos de este lado, y este, oh, yo les preguntaba, escuela de gobierno o colegio, colegio, ah, pásenle para acá, mi hijo, bienvenido, estás en el VIP, este, escuela de gobierno, ay, mi hijo, pásenle para allá, ay, mi hijo, este, tú que estás en colegio, sí, mi hijo, pero estás peritito, pásenle para acá, por favor, este, así, o sea, pero yo lo hacía de rebanes, no lo hacía de maldoso, este, era el equipo. Y los papás se reían también. Sí, sí, era el equipo VIP contra el equipo Dios te ayude, así le ponía yo a los dos equipos, y este, pero no lo hacía de mala gana, yo lo hacía como que para rebanarla, como te digo, porque nunca tuve una, nunca fui a una escuela, no alguien que me educara, que me dijera, esto no se hace, algo bien, yo era realmente un, era nato mi humor. Improvisado. Sí, improvisado. O sea, empírico, de lo que a ti te causaba risa. Sí, lo que a mí, yo me divertía bastante. Ok, y en las despedidas de soltero, de soltera, te empezó a ir mejor, supóngome yo. Sí, sí, cómo no, con las mujeres, los eventos de mujeres, Días de las Madres en las escuelas, no, era un agasajo trabajar con mamás y con mujeres, pero agasajo porque... ¿Quién te casaste? Con la señora Alejandra Villegas. Y la señora Alejandra Villegas, tu compañera de vida, desde hace 24 años, entiendo. 24 años. Y Roberto Carlos, ¿cómo se conocen? En un evento, en un show infantil, yo fui a un evento de un sobrino de ella, y ella, salgo al termino del show, yo me dice, este, ¿quieres un platillo? Le dije, sí, digo, ¿qué hay de comer? Dijo, hay burrito, ¿quieres un burrito? Dije, sí se puede aquí. Dijo, no, de harina, con picadillo. Ah, bueno, me lo he hecho. Bromeando con ella. Dijo, ¿quieres un burrito? Dije, claro que lo quiero. Y luego la vi, la vi, le dije, este, digo, ¿te puedo marcar? ¿Me das tu número? Sí, ya la invité a salir al cine. La invité al cine. ¿Qué película fue? Ni me acuerdo, porque yo estaba bien diosado con, con ahí, con. Con el asunto. Con el asunto. Sí, me acuerdo que ni la, este, y salí, salí poco con ella, ¿eh? Duré, salimos un mes. Y nos, 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 nos fuimos en unión libre. A ver lo que tan católico, brincos dieras. Sí, pero no sé, o sea, llegó el amor así. Dijo, no sé, quiero como que hacer la vida contigo y, este, y digo, ¿cómo ves? Y le digo, pues habla con mamá y ahí estamos afuera de tu casa y ahí está mi suegra en, en la sala. Y le digo, no, pues habla tú primero, dile que, pues, que nos queremos, pues, casar, pero primero queremos vivir juntos y ya vamos viendo. Vamos a juntarle y todo y, este, y total, hablé. Y le digo, vas a verlo. Le digo, estaba todo nervioso. Le digo, nos vamos a estar riendo después de, de esto que estamos ahorita planeando y todo. Y, este, fue un mes, realmente un mes. Y hablar con la señora le dije, no, pues yo le quiero mucho. Le dije, me gusta y creo que ya al momento tengo 24 años. Y, pues, ya me quiero casar con ella. Pero primero vamos a ir juntos y vamos a juntar y ya ve cómo nos va. Y, y todos se quedaban así impactados porque me estaba diciendo, y todas las cuñadas, pero ¿cómo? Por si no nos dejabas tú porque mi suegra era muy ruda. Todos ni a la banqueta, hasta ni a la esquina. Los novios, los otros batallaron bastante para entrar en la familia. Y yo, no, dije, con toda la confianza del mundo. Oye, ¿y qué dijo tu suegra de vieja anda con un payaso? O sea, no es así muy buena recomendación. No, no, como que no. La verdad, me veían como que, no, no, no. Y yo tuve novia, bueno, llegué a tener así, amigoyas, tenía, y que no querían andar conmigo porque yo era payaso. O sea, les daba vergüenza. Como que, ay, no, un payaso, qué oso. Y un payaso. Y muchas, muchas mujeres que anduve yo de novio me dejaron porque no veía aún un futuro en un payaso. ¿Te batearon porque no veía nada claro con un payaso? No, estaba bien jodido. Oye, ¿qué es lo que te hace famoso a ti? ¿Las redes, el TikTok, el YouTube, la recomendación de casa en casa? Yo digo que mi forma de trabajar, mi estilo, fue el que me llevó así porque yo me acuerdo que yo trabajaba bastante y yo decía, yo un día quiero ser famoso, yo quiero ser famoso, le dije, pero hay gente que no me lo reconoce, no me lo valora, dije, porque llegaba a un evento y no, ¿se puede esperar una hora? O sea, mija, es que no hay gente. Dije, mija, es que tengo el tiempo contado y si aquí me mermo una hora, luego va a quedar mal otro cliente y luego al otro y al otro y como que no me lo... O sea, dije, pero algún día, algún día. Y pues en las redes sociales también, fueron muy importantes para mí, desde el momento que fui con las chivas, que fue un par de aguas ese video y fue el que me abrió las puertas en México y en Estados Unidos. Sí, porque la verdad de las cosas, y lo he dicho, hay mucha gente muy talentosa y cada quien hace su carrera o la base de su publicidad. Digo, porque lo que te ha hecho es tu manera de trabajar, no las redes, sino tú, pero hace su promoción de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos un Franco Escamilla, que es un cuate, una extracción de las redes sociales, la India Yuridia también, y tú también. Sí, me fui colando detrás de ellos, se puede decir, y de repente no me di cuenta y cuando ya de repente ya fui a... Ya era el boom, el boom, llegué a Estados Unidos y me sorprendía la gente que me conocía. Llegué a Europa y se me caían hasta los calzones cuando fui a Europa. Cuando llegué a un evento, por decirlo, en España, y yo eran 70 agentes, pero dije, pagaron por venir. ¿A Europa? Sí. Yo no sabía esa parte, gente, por más que investigué, esa parte no la sabía. O sea, la primera vez que va a Estados Unidos, uno pensaría que va de espalda mojada, que se cruzó el río Bravo a nado. Con eso ustedes regresamos, él es Brincos Dieras. Brincos Dieras, las chivas rayadas del Guadalajara, ¿hace cuántos años fue eso? ¿Cuatro años? ¿Tres años? No, tiene más, parece como unos seis años, calculo. ¿Seis años? ¿Te contratan para llevarles un show a ellos? Sí, me contrata Alan Pulido y el señor Molina, que ellos estaban jugando en. Te vuelo de Guadalajara a Monterrey en la noche, acabando el evento, te vas, te llevo al aeropuerto para que llegues a otro evento. Dije, sale, está muy corteado, nunca lo ha hecho, pero vámonos. Y fui y me lo dije a nuestros canijos, ya me conocían cómo era, David Carrilla, porque Pulido ya me había visto en Monterrey en eventos de pura raza, así en un evento de puros chavos y el desmadre que traía y todo. Y me dijo, eh, aquí igual, compadre, tú bañate con todos, bañate machín, tú dale, estamos pagando, tú dale. Friégatelos a todos. Sí, friégatelos a todos. Y yo como no conozco, no sé, fútbol, la verdad, no soy muy apasionado. Pero preguntaste los nombres de menos, ¿no? No, nada, no, al que llegaba a conocer que porque veía en la selección, porque había dos o tres seleccionados ahí, pues sí les puse casa, pero los demás, no, me los comí con ganas. ¿Esos videos te llevan a Estados Unidos? Ajá, sí. ¿Cuál fue la primer ciudad donde te contratan en Estados Unidos? Es más, la primera vez que vas a Estados Unidos. Fue en enero, fue el 15 de enero, en Eagle Pass, en Eagle Pass, me acuerdo, ahí fue el primero, había una pandemia todavía, en México estaba, no había, no había eventos, los eventos estaban parados en México, ahí ya estaban al 50, al 50 la capacidad, y llegamos ahí a un saloncito y nos fue, ah, no miento, perdón, Oklahoma, llego yo a Oklahoma, llevo todo nervioso, yo manejé de Monterrey a Oklahoma en carro. ¿Cuánto es? Eh, son como unas 15 horas y 16, manejé, este, yo solo, yo no traía DJ, pues te digo, no, tuvo bien bendecido todo, porque le digo al, le digo al empresario, le digo, es que ocupo mi DJ, porque es que me ponen la música, el que alegra todo, me dijo, pues déjale, meto la petición, y su visa se la dieron, tuvo su, mi hermano tuvo que ir, por decir, un, un miércoles, y el jueves, que, bueno, ya en camino, le dieron la visa, de un día para otro, así, y en Monterrey no tuvo entrevista, fue todo bien rápido, o sea, dijo, nunca pasa eso, a nadie le van a dar la visa un día para otro. Claro. Y, y lo volamos a él, y yo iba en el camino, y ya cuando llegamos allá, voló a San Antonio, ahí lo recogí, y nos fuimos en, en, en Oklahoma llego yo, digo, déjame, te dejo en el evento, yo me voy al hotel a pintarme, porque ya era, ya era, ya émanos con, con el horario encima. Con el tiempo. Sí, y luego le hablo, ¿cómo estás? Y luego, estoy yo maquillándome, y luego mi esposa, este, quisiera estar ahí contigo, apoyándose, no sé qué, eh, y motivándome, ay bien padre, y luego me habla mi hermano, eh, están dejando ir la gente, o sea, ya no, ya no cabe nada en el bar. No, ¿cómo? O sea, yo dije, si van 20 agentes, 30, me vengo feliz, porque manejé 16 horas, no vi a nadie, dije, para que vengan a, dije, si van 30 agentes, voy a ser feliz, voy a venir contento, dije, porque, mi primera vez, y lleno lugar, y la gente, estaban, ya no hay lugar, no hay lugar. No, y empecé a llorar, estaba maquillándome, y estaba llorando, de la emoción y de, de todo, se me juntó todo, lo que me decía mi esposa, con lo que me está diciendo mi hermano, y con todo, fue una emoción grande. Oye, ¿y entraste a partirles la madre a todos? Oh, sí, ya después del primer evento agarré confianza, porque fue en Oklahoma, y luego nos fuimos a, a Dallas, nos fuimos a Dallas, Texas, y este, ahí tuve también dos llenos, también dos, dos, dos llenos, o sea, fueron tres solaos, los primeros, mi primera gira, y no, pues, me vine bien chuflado. Oye, al principio, te transportabas en camión, al principio a pie, porque era ahí por la colonia, en Guadalupe. O pedía carros prestados a los amigos, prestaban los carros. Luego seguramente en camión o carros prestados. Hoy, ¿cómo te transportas? En avión. Ok, con esa historia, con esa historia regresamos, él es Brincos Dieras, y es el minuto que cambió mi destino. Vení. Oye, Brincos Dieras, andábamos, estabas platicando de transportes, ¿en qué te transportas? ¿Qué carro tienes? Ahorita tengo una Mojave Jeep, me gusta mucho, los carros... Ese es tu carro. Es mío. ¿Y ese cuánto vale? Un millón y medio. Y es el que tú usas. ¿Qué uso? ¿Y tu primer carro, cuál fue? Era un... Era un Valiant 77. Un Valiant 77. 77. Cuatro puertas. Cuatro puertas. Seis cilindros. Sí, no tenía amortiguadores, le puse unos barrotes y ahí pegaba el carro, me acuerdo. Ok. Porque estaba bien fregado el carro, pero en ese me movía. En ese te transportabas. Sí. Y me lo acabé el carro realmente porque no sabía nada de mecánica y nada más le echaba gasolina, nunca le eché agua, se me calentaba el carro y luego empezaba a tirar agua y le echaba chile en polvo, le echaba... ¿Por qué chile en polvo? Para que se taparan las fugas del radiador. Oye, a ver, si algo caracteriza al payaso más irreverente de México es que se mete con el público y el público es feliz metiéndose contigo. Yo quisiera saber cuál es la reacción de Alejandra, tu señora esposa. Es, sí, un poco, de repente sí se... Antes se enojaba mucho porque sí era muy como que yo era el bañado con las chavas, me decía, que yo era el que andaba ahí de caliente. Y no, sí, pero le digo, pues es el... Le digo, mi vieja, es que es el personaje, no, es el personaje, tú eres el que andaba de caliente. Le dije, sí, le dije, pero, pero, pues es el show, le dije, es como una novela, ¿a poco se está besando una escena de cámara en una novela? ¿Y a poco va a llegar a la casa y le va a reclamar el esposo, el actriz o el actor? ¿No se van a... no van a durar? Le dije, no, es un tupelo como un trabajo. Y de primera vez sí como que le empezó a valer. Y ya de repente vió videos, una vez te digo, de un video, donde besó a todas las que subí, besó como unas ocho en el escenario. ¿En la boca? La boca, de piquito, no, piquito, piquito, nomás piquito. El piquito ahí porque las chavas, dos que se subieron eran de un table. Ajá, sí, que se prestan mucho a esas compañeras, ¿no? Sí, sí, eso sí. Y siempre que se sube una, trato como que la quiero enamorar, vaya, porque ya es como que mi estilo es que suba, ay, chiquita, ¿por qué tan sola? Y así, cositas de esas, y ya se enojó conmigo. Pero ya no, ya como que ya se le resbala, la verdad ya lo ve como un trabajo. Oye, y si fuera al revés, tú también lo verías como la chamba del comediante, ¿no? Es que está difícil, cuando lo ves del otro lado, tú dices, ay, no, sí, está cañón, o sea, pues sí, la comprendo, si estuviera del otro lado, pues estuviera también difícil, pero no, yo lo viera bien. Oye, alguno de tus hijos, ¿cuántos hijos tienes, dos? Dos. ¿De qué edades? Dos, mi hija tiene 23 años y mi hijo tiene 18, va a cumplir 19 ya. ¿Alguno por la comicidad? No, hombre, nadie, ni uno de los dos. Oye, ¿cuántas personas trabajan directamente con Brincos Dieras? Ahorita ya con la oficina y con todo son unos 10 personas más o menos. Es una responsabilidad de que todo lo que dices arriba del escenario, 10 familias, sus ingresos y su presente y su futuro dependen de todos, ¿no? O sea, porque es un trabajo en equipo. Yo sé que me hubiera gustado a mí, me hubiera gustado, la verdad, ser un comediante que no se metiera con la gente, un comediante que hiciera comedia, que hiciera un... Dice al final, o gente grande que me lo ha dicho a través de la vida, de repente me llevan al escenario, me dan un rosario, señoras grandes, Dice, tú me lo bendiga, gracias, yo estuve muy enferma y usted me sacó de esa enfermedad. Le digo, ¿cómo la saqué yo? Mucha gente me dice eso, mucha gente todos los días tengo comentarios de que gracias a ti salí adelante, gracias a ti le eché ganas a la vida, gracias a ti viendo tus videos me ponía feliz y hay gente que la verdad la ayudé a salir de un hueco, a lo mejor con una forma de comedia muy, muy grosera o no sé cómo lo ve a la gente, muy fuerte, pero así a reír a la gente, o sea, la gente, mucha gente, he ayudado a mucha gente y hay gente que todavía no sé que también está pasando por momentos difíciles y ansiedad o algo y ven mis videos y empiezan a salir. Yo me río mucho, me río mucho, mucho, mucho. Un amigo mío, Pepe Magaña, que es un medio que te había conocido en Las Vegas, por cierto, hizo la Semecienta Regia, ahí en Monterrey, entonces le digo, ya sabes, uno siempre quiere ser productor, ¿no? Sí, Gustavo, es impagable lo que cobre el Brinconcieras, y me dijo lo que él dice que cobras tú, ¿eres el mismo ahora que eres una persona de una posición que te lo has ganado, que no te lo han regalado, ni eres político, ni te has ch***o al pueblo? Ajá, me ch***o a la gente, pero al pueblo no. Me ch***o a la gente, pero no al pueblo. ¿Ahora que eres rico a cuando eras humilde y pobre? Yo soy el mismo, sigo teniendo las mismas amistades, como que te sacas de onda, porque empiezas a ganar, empiezas a ganar, y luego, saco, y ahí tengo, y luego de repente como que ya no te sabe, porque antes ibas a un tianguis o algo, ¿cuánto es lo menos, compadre? No, a lo menos, bájale a los tenis, y bájale unos cien pesos, unos cientos, si me animo. Y llega un momento que llegas a una tienda y, quiero esto, este, va, no importa, quiero este y quiero lo otro, ya no te fijas, ya nomás, cobre esos tenis, pásame esa bolsa, mi amor, ¿qué quieres? Esa bolsa me gustó, bájale esa bolsa, pues ya, paga así, como que no te sabe ya, tanto así. Y de repente, según tiempo, como que me agüité, y dije, ah, como que, como que no me está sabiendo lo que trabajo, el dinero, como que ya, como que le pierdes ya un poquito de cariño. Y yo veía de repente, me bajo el escenario, y luego bien trofado, la gente bien feliz, y luego checo mi face, y luego veo mis amigos de la infancia, en su casa, en una casa en Fonavit, con carne asada, una bocina, y pasándole, tomando cheque, disfrutando la vida bien, chico. Y dije, y uno, te bajas del escenario, y ya, se acabó la magia, le dije, y aquí es todo, mis amigos que ganan. ¿Te deprimes a veces cuando pasa eso? Este, quisiera estar ahí, quisiera estar también disfrutando de eso. Pero, o sea, pero la depresión con, con la bolsa llena está más leve, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, sí, ahí, o sea, pero cuando tengo mis escapaditas, sí, yo me agarro, yo agarro monte, me gusta, yo soy feliz, tengo un, tengo uno, tengo una propiedad allá, bueno, de, saliendo a las, a las, a las, ¿cómo dicen? A las orillas de Monterrey, allá en Montemorelo, está en un terreno. ¿Dónde hay, hay osos ahí? Eh, no. Un chico de osos, por ahí en Monterrey, ¿no? No, 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 en aquel lado, Montemorelo, no, para aquel lado, no. Ok. Ahí donde yo vivo sí hay, porque es el Cerro La Silla, yo vivo en el Cerro La Silla, ahí sí, y tengo, detrás de mi casa salen como 10, 20 jabalís. Jabalís, dice mi hija, así les llamo a mi hija y a mi nieta, los jabalís. Y no son peligrosos, perdón mi ignorancia, ¿no? No, no, así que es este cuate, convive con jabalís diario, ¿no? No, no, mirete, ya está, les pongo agua, de repente ahí me da cositas, dicen que no hay que alimentarlos, en la colonia dice que no alimentaron los animales. Sí, he visto coyotes, he visto zorros, zorras y todo ahí, hay de todo, no son las vecinas. O sea, oye, ¿qué pasa, brinco? O sea, hay una interrelación con los seres humanos en todos tus shows. Yo no sé cuántos shows, Jesper, yo hago muchos shows, y de repente hay mujeres de muy buen cuerpo que te tiran la onda, y seguramente acaba el show, y ¿qué? O sea, ya te vas a tu cuarto alejado de ella, persignado. Yo soy el más disciplinado de todo el staff, de toda la raza que andamos, yo soy el más. Toda la raza se va al camerino y empiezan a chupar, ahorita ya les quitamos esa maña, porque de repente se desvelan mucho y al otro día andan mermando ahí en la chamba. Pero ellos sí les seguían en todo el staff, se va a un cuarto del hotel y ahí están risa, risa, y aventándose las almohadas, y yo bien tranquilo, yo llego, yo me voy abajo del escenario, me subo a la camioneta y yo me voy al hotel, me encierro. O sea, no, no, soy muy... Uy, ¿cómo decimos? Oye, pero... Soy malo, yo. Pero muchas veces acabas borracho el show, ¿o no? Sí me he bajado, sí me he bajado, lo que pasa es que es demasiado los tragos que me dan ahí. Como estaba arriba, quieren que sea igual, en la foto estoy, ¿no? No, no me tomo la foto, muchas gracias, 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 y ya, tranquilo, vámonos. Me apago. Es que así me ha tocado conocer a mucha gente, a muchos, a todos, que finalmente termina la chamba y ya no son albureros, ya no dicen groserías. Es que como que la gente te roba también la energía, también. Como es demasiado gente o te hacen ojo, yo bajo y siempre me bajo y como que siento un costal, un costal en la espalda, así como que bien tenso. Como que te roban la energía o todo, lo dejas ahí. Oye, y ahora vamos con los señores, porque también eres bastante manchado con los cuates que se suben ahí. O sea, yo desde mi casa, bien, te digo, si un día voy a un show del brinco, yo no me subo. No, pero fíjate. De güey me subo. Pero hay gente que paga un boleto, pero quiero mero adelante. Me acuerdo cuando iba yo a lugares, a bares, a barcitos de comedia. La gente pedía, compañero, pero quiero una mesa para enfrente para que madree mi vieja, para que madree al compa que voy conmigo y todo. O sea, la gente pagaba boletos para que yo mero enfrente. Cuando era el show privado, sí se me escondían. Se me escondía, la gente se ponía mero atrás. La gente se ponía mero atrás. Le dije, buenas noches, y una mesa sola enfrente y toda la gente mero atrás. Le dije, ¿qué pedo han llegado los de esta mesa? Y el papá, el festejado, no, te tuvieron miedo. Le dije, no, que no saben que ahora voy a empezar de atrás para adelante. Y yo empezaba de atrás y empezaba la madriada. Pero ahora la gente paga por estar mero enfrente. Oye, ¿y nunca ha habido un cuate que se enoje por lo que le dice a su mujer? Yo digo que sí, sí hubo, sí hubo, pero cuando hacía eventos privados. Porque una vez en un evento privado, yo llego, cumplía yo la señora, y llego al evento y lo vi yo, es que yo tenía un ojo, un ojo bien caro, o sea, como que tenía una psicología muy... Yo oía a la gente y ya sabía lo que traía. Y hasta hice llorar, una vez hice llorar a una señora, me dio bastante vergüenza. Pero yo lo dije porque me nació, le dije, te veo triste, mija. No importa, le dije, aunque ese carajo esté en la cárcel, mija, aunque te haya engañado, aunque te haya golpeado, pero ya está en la cárcel, no te preocupes, tú sigue tu vida. Pero se lo dije nomás así como frase mía o algo. O sea, ¿se te ocurrió? Se me ocurrió. Y empezó a llorar. Y sí, el marido la había golpeado y el marido estaba en la cárcel. O sea, lo adiviné, no sé qué me pasa a mí. Llegué a decir muchas cosas reales en el show. ¿No tenías algo de evidencia? No sé. No sé, yo llegué a decirle, ¿qué cumpleaños? Le digo, bueno, ¿qué pasa a tu mamá? Le digo, y también tu padrastro. Pero yo le decía de broma. Y sí, y sí, era su padrastro. Y ahí viene, me da vergüenza, me da pena. Me da, una vez, aún me acuerdo al esposo de una, de la que me contrató, este, le dije, le puse Larry. La ha arrimado, el mantenido y la s***. Y le empecé a aventar y se c*** de risa los hermanos de ella. Y dije, no, mi compadre, no, este güey de abuelada se ve que le dieron casa y la vieja tiene billetes y el suero lo mantiene y los cuñados c*** de risa, güey. Y ya cuando termino, me apaga el vato, me dice, eh, neta, ¿quién te dijo, güey? ¿Quién? Porque quiero poner unos ch***. ¿Quién te dijo? Dije, no, güey, no, a mí me nació a decir eso. Dijo, no, ¿quién te dijo? Porque alguien te dijo algo. Porque todo lo que dijiste fue verdad, güey. Y al ch*** me gustó esta p***. Dijo, yo te voy a pagar porque tú hiciste tu jale. Pero ¿quién te dijo? Alguien te dijo. Fue un cuñado, dime, ¿qué pasa esa p*** ahorita? Dije, no, güey, yo lo di, me nació a decirlo. Y, o sea, llegué a pisar callos, muchos callos porque le atinaba mucho, le atinaba mucho y a veces... Pero yo lo decía de manera bien, porque miraba los ojos y yo a veces le digo, ¿te pasó esto y esto a ti, mija? Porque te vieron tus ojos, sí, vale. Y le dije, pero después de la... Después de... Por culpa de este no lo llevamos todos, tú hagas su vida, usted si ya está divorciada, y sí está divorciada, güey. Y así, o sea, no sé, se me daba mucho, pero como yo lo hacía muy seguido todos los días, lo hacía, lo hacía, pues ya como que... Como que eso ya para mí era muy fácil. Y yo veía unos ojos de alguien y ya se veía. Y le veía al que estaba enojada, le dije, no, mija. Y le decía, no te tristes, mija, usted aliviénese, viene un show, y le decía... Y les empecé a decir cosas y sí, se ponían así como que, ¿qué onda? ¿Quién le dijo? Oye, Brincos, señores que se dedican al negocio del narco, no van a llegar con el CURP a contratarte, ¿no? A ver, este es mi CURP, mi RFC, y entonces me dedico a esto. Pues tú vas donde te contratan, ¿no? No, y a veces no te avisan. Sí, me ha tocado... ¿Nunca te van a avisar? No, nunca te van a avisar. Sí llegué a ir, un tiempo que sí llegué a ir. Estaban hablando hace más de 15 años, me hablaban. Oye, una piñatita, payaso, una piñatita, cumpleaños del niño. Era como que así me decían, cumpleaños del niño, ya está la piñata, no me falta el payaso, déjese venir. Ya sabe dónde mismo. Y ponía todo nervioso. Y yo decía, ¿por qué no se llevan a Oscar Burrus? ¿Por qué no se llevan a otros comediantes que sí la rebanan? ¿Por qué a mí? Al Zagar. Al Zagar, a todo. Dije, ¿por qué a mí? Dije... Al Mike. Al Mike, porque eran más famosos ellos que yo, pero yo era de barrio, no era todavía muy conocido. Todavía no estaba fuerte en redes, porque todavía no había redes sociales. Sí había, pero no tenía el boom. Y me hablaban, y ahí estaba todo nervioso. Y yo estaba desde las 9 de la noche, y a mí me metían como hasta las 3 de la mañana. ¿Y estabas ahí? Sí, ahí esperando. Ahí estaba afuera del salón, esperando el carro. Y hasta que me decían, ya. Y ya entraba. Y yo me iba mucho, porque siempre eran 15 personas, y como 20 de la vida galante, muchachas. Y yo me iba con esas, y con esas empezaba yo a agarrar un poquito de confianza con ellas. Porque pues eran... Algunas ya las había visto en otros eventos, y pues como que venían de Monterrey también a trabajar ahí el evento, y empezaba a madrearlas a ellas. Y ahí de repente empezaba a madrear así. Pero sí hubo... Y alguno... Digo, no conozco, pero me quiero suponer que algunos han de ser de... de poco aguante, ¿no? De mecha corta. No, más una vez me pasó que sí. Pero bromeando, bromeando me sacó como que la pistola, así como que riéndose. Pero porque me dijeron a mí, tírale, tírale. A este, a este, wey. El que me iba a pagar, me va y me saluda. Y dice, te encargo a este, te encargo a este, wey. Cargala, pero la mano. Porque este es bien, todo el arraso aquí. Pero cárguenle, dale. Y por ejemplo, que ellos, que les dice, tú que te dedicas a vender el perico, o qué, ¿les has dicho así? A veces, sí, como que... No, pero fíjate que casi no se habla mucho en los... de temas cuando voy con ellos, ¿no? Les hablan más de morritas y de qué. Pues voy acá, wey, traerles pistola y tal. Pero como que llegas a la casa y te la pel... Tú viejas, te la pellizcas, wey. Como quiera, te traen al puro per... Sí, porque como quiera, sea lo que sea, todos están casados. Claro. Todos tienen su mujer, todos tienen hijos. Pero les iba bromeando y la raza les gustaba mucho, el tipo de comida. Pero no, yo trataba también de evitar. Pero había raza que sí les gustaba, por más de que... que sean... que trabajen en esa empresa, como quiera, ellos se divertían, porque era como una salida para ellos también, estar sabiendo, porque siempre... es un trabajo muy difícil y llegaba una rebanal y pues también te aceptaban todo lo que les decías. Se dejaban... se dejaban creer. Oye, ¿y por qué dices que hace 15 años? ¿Ya no los aceptas? ¿Ya eres más selectivo? ¿O ya no te llaman? No, ya no, ya no me llaman. ¿Ya se perdió el contratarlo porque apareces de... porque eres famoso o qué? A lo mejor sí, tú sé, pero ya no, ya no dejé de ir. O ya no, ya no llevan. Oye, y por ejemplo con... ahorita mencionaste a Burgos, que le mando un saludo cordial. ¿Vive todavía? Burgos, sí, como no, tiene una esposa muy joven que parece su nieta. No, Dios, te mando mi cariño siempre. ¿Cómo la llevas con esa gran comunidad cómica de Monterrey? Fíjate, yo hago... a veces nos juntamos en la casa una carnita asada y los que van ahí con sus esposas que me junto mucho con ellos es Maís Salazar, Burgos, José Luis Agar, Tito Almanchero, otro comediante de ayer y El Chulo. Dicen que El Chulo es muy bueno, no lo conozco, pero es que es muy bueno. Sí, es muy bueno también para los chistes y El Potro, El Potro también, los otros comediantes, también. Son con ellos con los que hago la amistad, así son. Cuando se casó José Luis Agar en Cancún, fuimos todos y ahí iba todos los comediantes, Iba Tagonzales, Iba Rogelio Ramos, iban muchos comediantes. Iba Rogelio, Iba Rogelio. También, muy buenos unos maestrotes. Con ellos sí convivo poco, pero en las carnes asadas casi por regulares, Burgos, Agar, May, y El Chulo y los demás. Oye, a ver amigo, y habiendo tantos marihuanos en tu greco, viniste a drogarte con los de México, con los de la cotorriza. con los de la cotorriza, soy malo yo para eso, pero me invitaron y yo sabía que ellos eran muy buenos. Y ahí fue cuando, ¿qué? No trae nada. ¿Qué? O sea que no. Y que me agarro yo, en ayunas, en almorzar, que le doy así. Y sí me empecé a sentir la cabeza, como que me dieron un golpe en la cabeza y empecé y luego decía una cosa y luego se me olvidaba y quise contar un chiste que me llevó casi una hora y nunca me acordé del chiste del camellino. Sí, claro, por supuesto, yo me quedé con las ganas de escucharlo. Y fíjate, no he visto la entrevista porque no me gusta verme a mí. No me gusta verme, pero siento que a lo mejor dije cosas que no me acuerdo. O sea, la verdad, sí andaba muy, no soy muy aficionado yo a eso. Oye, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Tienes fecha de caducidad? Sí, yo no quiero igual, no sé. Yo digo que como la vida me vaya poniendo ahí las metas o los obstáculos que me vaya a poner la vida, pero yo no quiero igual mucho tampoco porque he visto comediantes así, caer comediantes ya muy malos, ya enfermos y luego haciendo eventos de beneficio y todo eso y está cañón, está cañón. Creo que hay que retirarse a tiempo, invictos y no sé, poner algún negocio o algo para empezar a disfrutar. Porque tampoco no me quiero ver de brincos toda la vida, hay que darle chance a los que vienen porque hay demasiado talento. La última recomendación que vi tuya es ponerse BIC en el anís en el chiquistriquis para no toser. Desde entonces dejé de toser. Sí sirve esa cosa. Sí, sí sirve, sí sirve la verdad. Tú te lo has puesto. Sí. Es en serio. Sí, en las plantas de los pies y en el chiquistriquis y adiós, adiós tos. La verdad, porque andar, ir a trabajar con tos es muy cómodo, imagínate, si tú un chavo estar hablando y tos y tos está bien cañón y el remedio más fuerte es ese porque ni los jarabes ni los medicamentos en el yoplicuate y vámonos. Y este, si arde y todo, ¿verdad? Y este, y ahora que no traiga tos como quiera me lo pongo. Ni que no voy a dejar tos mañana. Eres un tipo muy especial. Eres un irreverente arriba de los escenarios y eres un señor en una entrevista. Gracias, Brincos. No, gracias a ti. Te agradezco mucho. Gracias por este espacio. La verdad, me siento un poquito incómodo porque siempre son muy agitados, son muy, muy, este, quiero estar agitado. Cuéntame algo, cuéntame algo para que te relajes ya del final de esta entrevista. Este, pero cuéntame cómo lo contarías. Te voy a decir de dónde salió el chamoy. Ya ves que yo el chamoy, cuando el chamoy les agarro atrás, les doy un llegue, las canasteo con el chamoy. Sí, sí, sí. Bueno, él salió de un show infantil. Ah, caray. De un show infantil. Estaba yo en un show infantil, entrevistaba con los niños y luego les empecé, ¿cómo te llamo? Fulano de tal, fulano de tal. Y yo iba como en medio y un niño, el primero que estaba acá, así yo estaba agachado, ¿cómo te llamo, chiquito? Y así, niño, pero del niño salió la frase, chamoy, porque dije, a ver, el que gana se va a llevar un chamoy y una paleta y no sé qué, pero estábamos con el chamoy y con el chamoy. Y de ahí empezó un niño. Y la gente empezó risa, risa, ¿por qué? Digo, y la señora riéndose, le digo, señora, el niño me está picando acá atrás. Y dice, déjalo, está chiquito. Le dije, pues soy mío también, hijita. Le dije, tú cuidas tú, yo cuido el mío. Y de ahí se agarró, me gustó mucho. Tú cuidas tu chiquito, yo cuido el mío. Brincos Dieras, gracias por estar en esta que es tu casa. Muchísimas gracias. Hasta siempre, hermano. Gracias, te agradezco. Él es Brincos Dieras, yo soy Gustavo Adolfo, infante, si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo carnal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, muchas gracias. Bravo.